Así es, hoy día estamos de vuelta con los packs deformitos, y vamos a correr esto para acá, y aquí está el pack, y hay dos packs sorpresa, pero vamos a empezar, si me ve por acá, es porque tengo que irme así ya para cortar, pero bueno, mejor vamos a ya empezar, ahí tenemos otra vez el pack, les quiero mostrar los dos packs sorpresas, aquí vamos a dejar esto, voy a ordenar un poquito, y ahí, ya, ahora sí, aquí, aquí tenemos el pack, y los dos packs sorpresas, son los mismos, porque son varias colecciones, el pack osculita, pero bueno, esos packs van después, porque primero vamos con ese pack, y vamos a ver el papelito, quiero actualizar, espérenme, aquí, se rompió, pero bueno, ya no importa, ya vamos a ver esto, ya, después cuando se abra ya no va a importar la bolsa, que te rota o no, ya, ya, nos pueden tocar, triangulito, estrellita, rectangulito, equis, rectangulito, no, cuídate, pentagonito, equis, rectangulito, y ovalito, nada por adres, no, recuerdo que en mis antiguas series, a veces habían cosas por adres, pero bueno, ya, vamos a empezar, ahí tengo el marcador para montar, y bueno, vamos primero a cortar, y ahora tenemos abierto el pack, ahí salió uno, salieron, ahí, salieron, ahí que el pack se va, y aquí tenemos los tres, ahí, moví, aquí tenemos este pack, este, y este, bueno, vamos a empezar con este, tijeritas, 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 porque siento que corté lo de adentro, no, no corté nada, y ahora vamos a ver qué tocó, tijeritas, 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 y bueno, ya, vamos a poner a pentagonito por acá, ahí, casi muere la cámara, ya, y Y vamos a marcarlo. Pentagonito. Hecho. Listo. Ya lo tenemos. Ya tenemos a Pentagonito. Así que. Vamos con. Listo. Se abrió. Ahora. Cae. Ya. Que tiene adentro. Se abrió totalmente. Tiene triangulito. Por fin tenemos triangulito. Menos mal que nos tocó tan. Tan pronto. Ya. Ya. Vamos con. Este pack. Que nos tocará. Ah. Se me olvidó marcar a triangulito. A ver. Por lo menos de. Con. Si nos sale. La distinción. Ya terminaríamos. ¿Qué? No. 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 Pero Bueno Vamos a Por el último pack De El pack normal Porque después nos toca el pack oscuridad Listo Vamos a dejar las tijeras Quien nos toca Quien nos tocará No abre Ahí abrió Rectangulito Aquí tenemos A Rectangulito De la temporada 2 Obviamente porque salió de la temporada 2 Rectangulito Ya Ya